Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Como pueden ver, ya estoy en el bus, ya nos vamos para Santa Rosa. De aquí, para decirle más o menos para los que quieren ir a la frontera a comprar mercancía. De mi casa yo me vine aquí para la terminal. De aquí yo voy a agarrar un bus que va para Santa Rosa, ¿ok? Ya estoy en el bus de Santa Rosa. Así que allá en Santa Rosa les voy a grabar un poquito. Y luego del bus de Santa Rosa, nada más, agarramos uno que va directo para la frontera de La Matillo. Porque muchas me preguntan, Maylin, ¿y dónde queda? Es en la frontera de La Matillo. Hay como, creo que como unas 4 o 5 tiendas. Ya tenemos muchos que no vamos, ya tenemos muchos. Yo creo que la última vez que fuimos fue hace como unos 6 meses que fuimos a la frontera. Así que hoy me van a acompañar. Espero que les guste el videíto. Después de este videíto, el videíto que les voy a grabar es el video de la mercancía, ¿ok? Así que miren este, no se olviden dejarme la manito arriba. Un comentario aquí abajo. Pero quiero irles enseñando proceso por proceso, ¿ok? Ya saben, porque mucha gente quiere también mandar a sus familiares a comprar mercancía. Por eso les aclaro, de donde yo vivo, aquí a la terminal, de la terminal, un solo bus para Santa Rosa. Dicen que hay buses que van hasta la frontera, pero no sé, a mí me gusta más así con pausa. Así que aquí nos vamos a ir para allá. Y cuéntenme, ¿cómo han estado? Yo estoy muy contenta porque ya tenía mucho tiempo, de verdad, que quería ir a comprar a la frontera. Para que así me estén diciendo que la mantenida, que no sé qué. Yo sabía lo que estaba haciendo. Porque la gente piensa que todo solo es de agarrar masita y hacer la tortilla. No, no, no. Para agarrar masita y hacer la tortilla hay que comprar el maíz, hay que cocinar el maíz, hay que comprar leña, hay que comprar cal. No solo es de agarrar la masita y hacer tortilla. Entonces yo sabía lo que estaba haciendo y en qué momento era que yo iba a comprar mi mercancía. Este es el momento. Aparte de todo, yo soy de las personas que todo lo analismo, lo pongo en manos de Dios. Ahora sí, ya que antes no lo hice. Entonces ahora quiero hacer las cosas bien. Así que sin nada más que decir, acompáñenme a la frontera, vamos a ver cómo se ve allá. Estuve oyendo en una noticia ayer Que se quemó una gran parte Que se quemó una gran parte De la Matillo Vamos a ver como se ve Acompáñenme Bueno, les voy a enseñar un poquito cuando estemos allá en Santa Rosa de Lima Miren mis amigas y mis amigos Ahorita quiero enseñarles El puente que se ve Cuando nosotros estamos en Yodrillo Es este, el puente Espina Nada más que aquí yo se lo voy a mostrar Para la derecha Y nosotros vamos allá para el que viene a su lado Vamos Y ese es el puente Espina Como vamos a ir a tener el punto No lo pueden ver así tan bien Pero un poquito Ahí están nuestras chicas metedolas Trabajadoras Madrugan Vamos a ver que ven por acá Aquí vamos saliendo ya Y ahora Y ahora Están nuestras chicas metedolas Ahí hay frente, a mí me gustan mucho los paisajes de montaña, siempre me encantan para disfrutar de los bebés, y aquí. Bueno, ya cuando lleguemos a Santa Rosa, ya le quedamos, ¿ok? Bueno, mis amigas y mis amigos, aquí ya llegamos a Santa Rosa de Lima, vamos a caminar un poco, el bus nos deja allí, ellos dicen, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima. Uno se baja, y de allí, si caminamos, creo que son unas dos, tres cuadras para abajo, a esperar en un supermercado, aquí en la orilla de la calle, sin meterse a ningún lado, sino que siempre sobre la orilla de la calle, caminamos para agarrar el otro bus. El otro bus, el otro bus, el otro bus, el otro bus siempre nos dice, la matillo, la matillo, la matillo. Entonces ya uno dice para eso, o algunos dicen frontera, para los que van a la frontera, entonces nosotros vamos a la frontera. Les cuento que según yo, me compré una gelatina para el cabello, y cuando me desbajé del bus, el cabello estaba así, súper alborotado, súper alborotado. Así que ahorita me lo estoy acomodando para que no me vean así. Pues de aquí caminamos, y una vez caminando aquí, ya nos vamos para el amatillo, ¿ok? Solo vamos a caminar un pedazo, no se camina mucho, solo es así, todo derechito, y ya les voy a enseñar, no, sí, unas tres, cuatro cuadras. Y si no, si algún familiar de ustedes viniera a comprar aquí, nada más que agarre el bus allá en San Miguel, y de ahí que se baje donde dice Santa Rosa de Lima. Una vez bajándose donde dice Santa Rosa de Lima, entonces ya de ahí que se quede siempre en la orilla, y pregunta nada más, ¿dónde puedo agarrar el bus que va para la frontera? Ahí le van a decir cuál es el bus que va para la frontera, pero no se tiene que meter a ninguna calle. Siempre aquí, sobre la orilla de la calle, es donde pasa el bus de la frontera, ¿ok? No metiéndose a ningún lado. Así que vamos a esperarlo, ahorita está bien lleno de gente, o sea, hay bastante movimiento. ¿Quieren que les diga algo? Santa Rosa siempre tiene mucho movimiento, porque aquí hay bastante comercio. Pero a mí siempre me han recomendado, ¿va a parar o no va a parar? Sí, ya paró. A mí siempre me han recomendado que yo venga a comprar a Santa Rosa mayoreo. Pero sí es verdad, sí es verdad que hay buen mayoreo. Pero la diferencia de Santa Rosa a la frontera es que cuando van a la frontera es de uno a dos dólares. De uno a dos dólares más económicos que comprar aquí en Santa Rosa. Por eso es el motivo en que yo no compro aquí, sino que voy para allá. ¿Se van a robar el teléfono, señora? No. Ahí va a ver, vamos a ver. A mí tal vez sí, pero el teléfono no. Se van a robarlo. Bueno, así que ahorita lo veo. Les voy a grabar más adelantito. Vamos a esperar. Bueno, mis amigas y mis amigos, ya llegamos aquí a la frontera. Allí donde está esa distribuidora rosadita es donde yo compro la mercancía para llevarla. Hay varios lugares, pero yo ese es el lugar donde compro, donde está rosadito. No les puedo grabar así directamente a ellos porque ellos no dejan que lo graben. Pero si ustedes, miren qué bonitas se ven las mototaxis. Pero si ustedes vienen aquí a la frontera, los que quieran venir a comprar es esa la tienda. La que está en rosado. Así que, miren cómo se ve aquí. Ya estamos en la mera, mera frontera. Allá está la garita para que se registren cuando van. Esa es la garita donde te registras cuando vas a ir para Honduras. Pasas por allí y luego ya de ahí está la otra garita, que esa es la de El Salvador. Después de esa está la de Honduras. Aquí. Después de esa está la de Honduras. Después le voy a hacer así. La frontera no tiene mucho, no tiene así como bastantes cosas. Ahorita voy a entrar a la tienda y pues vamos a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, mis amigos y mis amigas, ya terminamos de comprar. Iba a comprar camisitas, pero no pude comprarlas al final. Ahorita aquí estoy en la frontera. Vamos a comer en el comedor de Niñatita, que yo les digo que está... Así que si vienen a comprar, está justamente enfrente de la tienda. Enfrente está la tienda y de enfrente de la tienda está Niñatita. Hace una comida súper deliciosa. Yo ahorita me voy a comer una sopita de mondongo. Y mi amiguita se va a comer una carnita guisada. El Rubi va a comer conmigo y también unas papitas. Estas eran las papitas que yo les decía la otra vez que compraban. Miren, pabundola. Estas son las que venden allá en el campo cerca donde yo vivo. Miren qué ricas están. Las preparan con quesito, ketchup, mayonesa, pero están bien deliciosas. No quise comprar las camisas allá acá porque solo te venden docenas exactas y solo un diseño. Entonces, en el mero mercado de San Miguel, buscando para bajitos, si ya te conocen, te venden por mayoreo y te dan media docena. Si quieres media docena, media docena te dan. Y también en Santa Rosa de Lima. Hay un lugar donde yo iba, creo que es chinito, y te vendía también media docena. Entonces, voy a ir a buscar allá porque si no aquí una sola docena sale cara y es un solo diseño. Entonces, no. Voy a ir a ver allá. Además, no ando como demasiado dinero como para invertir el montón, sino que ando una cierta cantidad para inversión. Ahorita ya llevo brasieres de damas. Ay, no. Ay, de hombres, no. Llevo brasieres, llevo punteras para hombres, calcetas, digamos. Punteras para mujer, cacheteras, para las chicas sexys. Y llevo, ¿qué? También boxer para hombres, pierna larga. Son bien pocas porque cuando ya compras así las docenas, con bien poco ya sale bastantito dinero. Pero como quiera, pues sí se le gana un poco a la hora de vender, ¿verdad? Así que, bueno, les voy a enseñar cómo se ve mi sopita para que vean lo que voy a comer. Y también me estaban contando el muchacho de ahí enfrente que fue como un milagro que hoy llegara yo aquí rápido. Dice que se está haciendo un tráfico aproximadamente de dos horas allí. Porque están poniendo unos bultos. No sé para qué están poniendo esos bultos. Pero que cuesta bastante solo ese pedacito. Son hasta dos horas esperando. Y eso no debería de ser así porque esta es una frontera. ¿Cómo vas a bloquear la frontera? O sea, no tiene lógica, ¿verdad? ¿Y para qué? Para tener a todo mundo asoleándose ahí dos horas. Entonces, pues, esperemos que eso se solucione para que la gente pueda ficar como es. Porque es horrible. Y más que todo que aquí son camiones los que vienen. ¿No será que vienen los ilegales para acá? Son bromas. En Estados Unidos ustedes saben que eso tiene que tener mucha vigilancia. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? You never know, dicen los americanos, ¿qué puede haber allí? Pero dicen que sí se está haciendo mucho tráfico. Y pues, sobre lo de la frontera, todo se ve bien, todo se ve tranquilo. Muy pronto, primero Dios, voy a arreglar los papeles de las niñas. Porque sí estoy interesada en arreglar los papeles de las niñas para poder entrar a Honduras. Tengo la fe de poder venir como en junio o julio a pasear a Honduras. Cuando veo las fronteras, me acuerdo cuando vine y crucé. Dos veces he cruzado para allá y para acá. Pero ya días no vengo. Yo creo que ya voy a cumplir como un año que no vengo. Pero sí, sí me gustaría volver a venir aquí a Honduras. Así que en eso andamos. En el próximo videíto yo les voy a enseñar la mercancía. No se me vayan a poner ahí todos como locos llamando. No, esto es broma. Yo les voy a dejar mi número de teléfono en pantalla. Porque hoy se los estoy poniendo en pantalla. ¿Por qué? Se los estoy poniendo en pantalla porque antes yo se los ponía en el mensaje fijado. Y muchas amigas me decían, Maylín, no encuentro tu número de teléfono. Entonces ahora allí para que cuando me estén viendo. Pero solo se los dejo tres minutos a cuatro minutos. En el de compras sí se los voy a dejar todo el video completo, ¿ok? Así que gracias a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Pues vamos a ver qué sigue, ¿verdad? Pero ahorita les voy a enseñar lo que voy a comer. Miren mis amigos y mis amigas, qué rica está esta sopita de mondongo que me voy a comer. Y aquí están las tortillitas. El platito de esta sopa vale tres dólares, dice niñatita. Así que si vienen aquí a comprar a la frontera. Y si no vienen a comprar, como quiera, vénganse a tomar una sopita. Está muy deliciosa. La carne de mi amiga no se la enseño porque ya voló. No, porque está comiendo. Así que bueno, buen provecho y vamos a ver si les grabo algo más o hasta aquí dejamos el video. Yo les aviso cualquier cosita. Bueno, ya comimos donde niñatita, así que ya nos vamos. La Ruby va contenta porque le regalaron. A ver, Ruby, ¿qué te regalaron? Miren, el dueño de la tienda le regaló ese corazoncito con chocolates adentro. ¿Son míos, Ruby? No es de mí. No es de ella. ¿Quién te lo dio? Les cuento que anda un ursuelo, ha andado bien malita porque anda un ursuelo en el ojo. No sé de qué le salió, pero anda un ursuelito ahí en el ojo. Ahorita ya vamos a agarrar el bus y ya nos vamos para casita. Ya vamos bien comidita con la panza. Con la panza bien llenita. Y la Ruby va contenta con dulces. Le compré unas papitas. Por cierto, aquí las llevo. Está un poquito baja de apetito. No sé por qué está tan baja de apetito, pero casi no quiere comer. No sé por qué. Me dijo mi amiguita que le dé... ¿Cómo me dijo que llamaba? ¿La que es para que le dé hambre? Comelón, comelón. Comelón le vamos a... ¿Quiénes de ustedes conocen el comelón? Coméntenme aquí los salvadoreños o los hondureños porque a veces en Honduras también venden cosas similares, ¿verdad? Bueno, mis amigos, vamos a descansar. En el próximo videíto les voy a enseñar qué es lo que llevo de la frontera para si alguna amiga o amigo me quiere hacer algún pedido. Entonces yo se los puedo mandar con viajero. Voy a ver bien lo que sí estoy segura es que tengo viajero para Los Ángeles, para Nueva York y para Texas. Todo Texas. Creo que para Houston creo que tengo. Sí, creo que sí. Y pues ya vamos a agarrar el bus. Ya van a ver qué bonita es esa carretilla. A ver, diga bye. Miren qué bonita se ve, ¿verdad? Bueno, ahorita ya vamos a agarrar el bus. Yo los quiero mucho. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Nos vemos en un próximo videíto. Shalom, shalom para todos. Los amo. ¡Gracias! ¡Gracias!